Mariuxi, la reina del reggaetón, la reina del cerreo Queremos conversar contigo Mariuxi, porque tu fuiste a visitar a tu amiga Si, la fui a visitar, bueno en todos estos 9 meses de su estado de gestación He estado junto a ella, como todo Gingo que ha estado acompañándola Estamos hablando de Jocelyn Medina, por supuesto De Jocelyn Medina, mi mejor amiga, acá en Gingo Y de todo Chile, la verdad es que es una persona maravillosa Querible, absolutamente Tú fuiste a realizar una nota, ¿no? Si, porque tenemos un nuevo mini integrante en Gingo Un Ginguito Un Ginguito Yo te lo invito a todos a ver esta hermosa nota de Jocelyn Medina, su nueva vida con su nuevo bebé Vamos Bueno, hemos llegado a Sabina para volver a ver a una compañera muy querida de Gingo Ella en estos días va a ser mamá por segunda vez Y ahora nos va a contar absolutamente todo lo que ha pasado en estos meses Así que aquí tenemos a Jocelyn ¡Uuuh! ¿Cómo estás? Pero, estás pero increíble Estás igualito, solo con un poquito de guatita Mira Tienes que contarme todo ¿Qué has hecho? ¿Cómo la has pasado? ¿Cómo te has cuidado? ¿Cuál es el nombre que le vas a poner? ¿Qué sexo es? Todo, todo, todo Lo invito a bajar ¿Ariba? Arriba Bueno, cuéntanos Mauro, tú un poquito más aquí en Piranda ¿Cómo ha sido todo este tiempo de embarazo con Jocelyn y ella que es tan extrovertida y acá tranquilita? A mí también ha sido, bueno, la primera vez que voy a ser papá y ha sido una experiencia súper rica, súper maravillosa Porque estoy con una gran persona Además que también como, he tenido que hacer también como médico y cuidarla mucho, estar con ella Es que es lo primero que vas a hacer Es que son, yo creo que bailar una danza árabe Sí Es que es la balizca del niño, la balizca del chile Mira, todavía puedo, todavía puedo mirar A ver, de ladito, de ladito, por favor Anda, ¿verdad? Y las que vieron acá Por Dios, ese niño va a salir bailando, Jocelyn Jocelyn, queremos ahora que nos cuenten cómo has hecho todos estos nueve meses para mantenerte regia, increíble No, ha sido una cosa tan fácil Ya Tuve que cambiar completamente mi dieta Yo siempre he sido una persona muy buena para comer Comer, reí todo Pero en esta etapa me mantenía mucha, bueno, muchas frutas, verduras Ah, entonces, este es tu... Tu vía Este es vamos en la red, frutas, vegetales, platsio, los manches, los galletales, los light Yo creo que cuando approached Madrid si me viene una parreelle Que cover me lo toca ¡Un Writing! Me gusta, mira. Este me encanta. Con los animaditos. La Izzy, mi hija, ha sido un fila fundamental en la elección de la ropa. Este es medio Poké, ¿ah? Sí, pues mira, con sus calcetines. ¿Es Pokémon? Pero, la Izzy, ¿cómo ha vivido el embarazo contigo? O sea, ella, tantos años de ser la única. ¿Sabes qué? Yo creo que es la más feliz de todo. ¿Por qué? A ver. Porque piensa que es un muñequito que van a hacer. Aquí les presento a Patricio Andrés. Mi segundo hijo está durmiendo. Y bueno, por ahí viene mi otra, mi otra. Mi señorita. Mi señorita, mi princesa y... ¡Ay! Mi pequeño, Patricio Andrés. Que se ve linda como... Con un bebé, la madre. A ver, con dos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Waiting on an angel. Want to carry me home. ¡Porten el aplauso! ¡Porten el chingo! ¡Porten el chingo! ¡Porten el chingo!